Dice completo, la siguiente reacción indica al tipo al que pertenecen CH3 CH3 más O2, es una oxidación, ¿no? Y va a quedar Chocho Mal No es un chocho Y ya ¿Esto qué es? Combustión Claro, si es más fácil de todo Ahora hay que ajustarla Entonces C2H6 Aquí tengo que poner un 2 como una casa Hay 6 hidrógenos Aquí tengo que poner un 3 Y ahora hay 4, 3, 7 oxígenos Así que aquí pongo 7 medios Combustión CH3, CH2, OH Si le das calor y ácido sulfúrico, ¿qué pasa? Calor y ácido sulfúrico ¿Se desprende agua y se crea un alcohol o un acido? No, un doble enlace Es lo contrario de la hidrogenación ¿Vale? Ahora Si te doy un benceno Y ácido nítrico Está clarísimo Bla, 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 bla Venga Tu benceno Con su circulito Y aquí su benceno Con su circulito de toda la vida, aquí hay NO2 ¿no? Si, NO2 y de aquí te sobra un H, un O más un hidrógeno que sale de aquí de este enlace, te queda agua y esto se llama sustitución